Hola mi gente bonita Buenos Aires de Argentina, estoy feliz de estar con ustedes nuevamente Muchas gracias por su cariño Por abrirnos las puertas nuevamente a esta tierra maravillosa Y hoy, como se prometió, estamos bien cerquita Todo esto se ha hecho con entusiasmo y con muchísimo amor como siempre Así que como siempre digo, esta noche pueden hacer con nosotros lo que es Bienvenidos y les disfruten